Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Peso roja! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No parés! ¡Dale! ¡No parés! ¡Dale! ¡Nos tres juntos! ¡Dale! ¡Nos tres juntos! ¿Estás listo, no? ¿No puede ayudar? ¿No puede ayudar? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Puerte! ¡Vamos! ¡Lako, Lako, Lako! ¡Vale, vale, dale! ¡Vale, se tiró! ¡Vale, la gente ya! ¡Uno, dos, dos! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení!